de lo que va a ocurrir hoy, porque hoy juran todos los nuevos senadores, pero hoy se va un senador, antes de terminar su mandato, renuncia, es el senador Esteban Bullrich. La imagen del senador Esteban Bullrich, que padece de esta enfermedad que lo inmoviliza en parte, le dificulta el habla, y que lo tiene sumamente emocionado, como se lo ve antes de ingresar, llorando y agradeciendo, será el último día, por lo menos en esta etapa, de Bullrich en el Senado, que decidió después de una carta, que también es muy emotiva, comunicarle a sus pares, que no estaban en condiciones de seguir, para lo que la gente lo había elegido. Claro, hay gente que se congregó para despedirlo a Bullrich, por eso lo vemos que él ahí saluda, desde las entradas laterales del Congreso, la entrada de los senadores, y por eso se lo ve que hizo ahora y agradece a la gente que se acercó a despedirlo, por el gesto en esa carta, él le explica los por qué, más allá de la salud, teniendo en cuenta esta paridad prácticamente absoluta que también va a haber en la Cámara de Senadores. Bueno, él se va a dedicar ahora a su fundación, una fundación que creo, precisamente, para ayudar también a toda la gente que hoy está transitando por esta misma enfermedad, el ELA. Y hoy dejó un tuit también muy emotivo, cada una de las frases y participaciones de Esteban Bullrich terminan siendo de fuerte impacto emocional, tuiteó una frase de Robert Frost, donde dice, la traduce, él es la frase en inglés y la traduce al castellano, el monte es encantador, oscuro y profundo, pero tengo promesas que cumplir y kilómetros que recorrer antes de dormir. Bien, está el doctor... Bien, está el doctor...